Antes del grupo 4, parece ser que los que han salido después tienen más ganas de repetir. Cuando se acaben aquí, esto es una tanda, os vamos a invitar luego, cuando haya terminado ya la actividad en pista, vamos a esperar por razones de seguridad. Arda, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te ves para jugar pronto? ¿Jugarás pronto, Arda? ¿Pasaje en invierno? Ahí.